Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' callar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar a esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que lloro dos mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Que le canto bonito alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar ¿Cómo in warriors? Hoy quiero confesar Libre al feliz En la cárcel Libre al feliz Libre al feliz Abad